Bueno, me decidí a cosechar unos nopales, unas tunas, unas hojas de tuna para ver qué se puede hacer y cómo las podemos cocinar y qué tal son. Bueno, yo acá ya pelé la hoja y le saqué las espinitas, los pukis, como decimos acá, de los dos lados. Y procedo a cortarlo en tiritas para hacerlo hervir. Bueno, y ahora los vamos a hervir. En este punto hay que estar atentos porque como larga una baba pegajosa, va a ser espuma y puede volcarse, entonces hay que estar atento. Bien, una vez hervidas ya quedan blanditas, están listas para colar. Ponemos un poquito de aceitito. Y acá piqué un poquito de nopal, cebolla y ajo. Vamos a probar. Bueno, llegó la hora de la verdad. Vamos a probar con pancito casero. Acá tenemos los nopales. Casi se me caen. Vamos a probar así, puesto en el pan. A ver, ahí va, eh. Ahí va. No, no, mentira. Está bueno. Por lo menos con pan. No es una salsita. A ver, me decían que tenía gusto a berenjena. No, no tiene gusto a berenjena. Tiene gusto a... A nopal. Es un tanto ácido. Un poquito ácido. O sea que debe ir bien también con comidas que lleven limón. Pero mira. Para el argentino que hoy no puede comer el asadito. ¿Sabés qué bien que te viene esto? Gratis, papá. Con un montón de beneficio. Hay un hambre en Argentina. Me faltó condimentar un poco más. No le quise poner mucho para sentir bien el gusto del nopal. La verdad está válvano. Me gusta. Me gusta.